¡Suscríbete al canal! Estos de acá, ¿sí o no? Acá hay uno, dos, tres lados. Vértices. ¿Cuáles eran las vértices? Los puntos de intersección. Por ejemplo, acá A, B, C. Los puntos donde se unen las rectas, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos? Los ángulos es lo que está en el interior del triángulo, en este caso, ¿ya? Ahora nos pide, voy a hacer así ejercicios. Ahora, ¿qué voy a poner? Me está pidiendo los lados de este triángulo. ¿Cuánto? Todo triángulo tiene tres lados, ¿no? Entonces ponemos acá tres, acá le voy a poner una L nada más, pero en sí lo tienen que completar lados, ¿ya? Luego, vértices. ¿Qué tiene? Vértices A, B, C. Ángulos. ¿Los ángulos interiores qué son? A ver, este es el símbolo de ángulo, ángulo, acá vemos alfa, luego coma, ángulo así, alfa para arriba, finito creo que se llama este de acá. Y este es beta, ángulo beta, ángulo beta, y ya está. Así va a haber otros triángulos para que ustedes verifiquen cuáles son sus, cuántos son sus lados, los vértices y los ángulos interiores que hay dentro del triángulo. ¿Ya, mis niños? Ahora, recordando, vamos a poner esto acá, sí, para que no, ahí está, listo, para que no confundan. La clasificación de triángulos según sus ángulos son tres, ¿se acuerdan? El triángulo acutángulo que se refiere a aquellos triángulos que tienen menos de 90 grados. El triángulo rectángulo son aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Y los triángulos obtusángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo de más de 90 grados, ¿ya? No se olviden. Y también había según sus lados, ¿se acuerdan? Equilátero, el triángulo equilátero, ¿a qué se le llama? Aquellos triángulos que tienen todos sus lados iguales. ¿Ya? Y el triángulo isósceles y el escaleño, ¿ya? Ahora vamos a ver. Primero vamos a resolver este acá. Va a haber así varios triángulos dibujados, y te va a decir, reconocer los triángulos según sus ángulos. El triángulo acutángulo, ¿qué me dice? Que son aquellos triángulos que tienen ángulos menores que 90. A ver, vamos a ver acá. 50, 60, 70. Ah, sí, ¿no? Es un triángulo acutángulo, porque tiene ángulos menores que 90, ¿ya? Ustedes lo van a reconocer así, acutángulo. No se olviden que para que trabajen ustedes sus triángulos así, sus gráficas, utilicen bastante los colores, ¿ya? Acá no he tenido, pero ustedes en cuaderno utilicen los colores. En el caso de acá, tenemos un triángulo donde tiene 60 y 30 grados acá adentro. El ángulo interno es así. Pero cuando vemos así pintado, un cuadradito pintado, ¿qué se refiere? Que es un ángulo de cuánto? De 90 grados. Así es, mi niña. Este es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Acá puede venir pintado y no está ahí puesto el número. Ustedes ya deben sobreentender que este es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿este triángulo qué tipo de triángulo será? Si tiene un ángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien. Triángulo rectángulo. Son aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora, vemos acá en este triángulo que hay un ángulo de 120 grados, de 35 y de 25, pero de 120. O sea, es un triángulo que tiene un ángulo más de 90 grados. ¿Cómo se le llama? Triángulo obtusángulo. Porque son aquellos triángulos que tienen ángulos más de 90 grados, ¿ya? No se vayan a olvidar para que ustedes puedan diferenciar y puedan reconocer bien el triángulo, ¿ya? Ya está. Ahora vamos a hacer los triángulos según sus lados, ¿ya? Para que ustedes reconozcan y puedan hacer bien en sus ejercicios. Vamos a ver acá. Vamos a hacer tres triángulos, ¿ya? Le ponemos esto de acá. Ustedes ya saben que eso de ahí, ¿qué quiere decir? Cuando pone esas líneas, quiere decir que tiene dos lados iguales, ¿ya? A ver acá, a ver así. Cuando vemos estas líneas que te dan, por ejemplo, acá hay una línea de, acá una línea, una pequeña rayita, acá hay dos rayitas y tres rayitas, ¿qué me quiere decir? Que son diferentes lados, ¿no? Diferentes tamaños de lados, por eso te dice una, dos, tres, ¿ya? Cuando viene esta, una rayita en cada lado, quiere decir que son los lados iguales. A ver, ¿a qué se llamaba, a qué, cómo se llaman los triángulos que tienen dos lados iguales? Se le llama triángulo isósceles, ¿ya? No se olviden, por favor. Isósceles lleva tilde. ¿Cómo se llaman los triángulos que tienen los tres lados desiguales? Triángulo escalerno. Escalerno. ¿Y cómo se llama el triángulo que tienen los tres lados iguales? Triángulo equilátero. Equilátero lleva tilde, ¿ya? La. Equilátero. Ya, mis niños. Entonces, así van a venir los ejercicios. Para que reconozcan, puedan reconocer qué tipo de clase del triángulo es, según sus lados, según sus ángulos. ¿Ya, mis niños? Una vez ya que trabajemos esto, vamos a seguir avanzando. Espero sus actividades resueltas, mis niños. Gracias. 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 Gracias.